El sindicato de maquinaria pesada, o SINOMAPE, como le llaman, o sea, está solicitando que el ministerio compre maquinaria agrícola, que compre tractores. Y el ministro está gestionando los fondos, pero todavía no los tiene a mano, y tú sabes que los tractores cuentan mucho dinero. Sin embargo, nosotros no hemos descuidado los productores agropecuarios debido a que en este mismo año hicimos un operativo de preparación de tierra que abarcó toda la región al norte, y hemos preparado de manera gratuita a los productores 42.000 tareas de tierra. Ramón Padilla Quesada, director regional de Agricultura, se refirió a la situación actual que viven los productores y las recientes denuncias que hacen referencia a la falta de inversión en el sector. Si tú te fijas, aún con las condiciones adversas que tuvimos desde noviembre a tramar, de mucha lluvia, sin embargo, prácticamente los víveres no han escaseado. Mira, la producción agrícola siempre va a necesitar más dinero, aunque las inversiones se están haciendo en el nivel que el crecimiento así lo determina, porque tú ves que en los últimos años la agropecuaria ha ido aumentando su aporte al producto interno de ruta, lo que significa que ha ido creciendo. Sin embargo, siempre es importante mayores inversiones. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.